40.000 almas descansan su sueño eterno en los sepulcros del cementerio parroquial de San Antonio, cuyo registro más antiguo data del año 1902. Imagine lo que pasa cuando cada deudo acude con tarros nuevos y flores frescas para asear una sepultura que ha permanecido abandonada durante todo un año. Porque si bien es cierto, existen familias muy dedicadas, que semana tras semana se dan a la tarea de mantener limpias las tumbas de sus seres queridos, la verdad es que esas familias, la excepción, y la abrumadora mayoría de estos osarios, permanecen abandonados. Eso hasta que llegado el 1 de noviembre asoma la urgencia de dar una manito de gato al mausoleo, desmalesar a la tumba, remozar el nicho. Entonces, cuando miles de personas se dan a la faena de limpiar su metro cuadrado, casi siempre con nulo respeto por el vecino, los resultados nefastos no tardan en aparecer. Todo el tiempo están hechas en la basura aquí, hay que pelear para que la saquen la basura. Y ahora que estos días que hay muchos movimientos, menos la sacan. Una parte a mí me da rabia, porque la gente viene de arriba y bota la basura acá. Un reclamo que fue atendido por docenas en la administración del cementerio parroquial de San Antonio durante el fin de semana. Y hasta pasada la conmemoración de todos los santos, había plena conciencia de los estragos que las toneladas de desperdicio causaron en el público. Claro que la basura acumulada tiene un origen y una explicación. Yo me la juego por mi personal, se hicieron los aseos correspondientes, pero recién como te comentaba, demuestra ahí un botón, hoy día en la mañana ya comenzó la basura a sacarse y ya están los obstáculos llenos de todas aquellas personas que solamente se acuerdan de sus difuntos en un solo día. Eso en el interior del Campo Santo, porque en los alrededores el panorama era tanto más grave por culpa de los comerciantes de flores que armaron su negocio, dejando en el camino las desagradables consecuencias de una falta de respeto total por el entorno. Papeles por kilos, abundantes botellas de plástico, rumas de cajas de cartón y las flores descompuestas que no alcanzaron a venderse, quedaron abandonadas a su suerte, ahí mismo, en plena calle. Esta es la parte de la educación cultural, para poder tener, si yo hice mi negocio, lo armé, lo desmonto y me llevo tanto mi aparataje como también la basura que yo voto. Muy mala práctica esta de amontonar basura en cualquier esquinita como deslindando responsabilidad en quien sea con el solo acto de apilar los desperdicios. Porque si bien es sensato pensar que deben preverse planes de contingencia para estas fechas, también lo es imaginar que no hay plan que funcione cuando los familiares de 40.000 almas deciden hacer aseo en tumbas que estuvieron abandonadas un año completo. Y en la moraleja podríamos decir que harto de este problema ni siquiera existiría si al mismo escenario se le agregara un poco de respeto. Eso, un poco de respeto por los que ya partieron, pero especialmente por los que quedamos y que a diario coincidimos más allá de los límites de cualquier cementerio.